Buenos días, buenas tardes o buenas noches, en el vídeo de hoy voy a enseñar mis productos favoritos del momento. Es un vídeo que no hago muy a menudo porque no compro tanto maquillaje y bueno, el que compro no siempre desbanca lo que ya tengo, entonces voy como poco a poco, sobre todo para enseñar cosas distintas, porque es que si no enseñaría básicamente lo mismo mes tras mes. He reunido unas cuantas cosas que ahora mismo son mis favoritas dentro de cada categoría, no voy a enseñar un producto de cada categoría de maquillaje, ¿vale? Sino que dentro de su categoría pues resalta bastante frente a los otros productos que tengo. Voy a empezar. Empiezo por lo que no es maquillaje como tal. Bueno, tengo que destacar que esto es favorito desde hace ya muchos, muchos años y se trata del perfume Alien. Muchos años nivel, yo llevo tres años trabajando y fue en el instituto, ¿ok? ¿alright? Es que me flipa, por mucho que pruebes otros, ahora tengo unas ganas increíbles de tener el de escada que huele a sandía. Dios, huele muy bien. Y la B.E. Bell es precioso, bueno, precioso, huele fantástico, pero como este... Es que huele tan característico que no hay nada que se le parezca. Me encanta y creo que me representa muy bien. Por otra parte, el producto que por fin ha desbancado al limpiador de brochas de MAC, que me sigue encantando el de MAC, pero es verdad que este es mucho más económico y por fin hace una función magnífica y creo recordar, porque hace semanas que no lo uso, que huele bien. Es verdad que el de MAC me gusta, que no deja mucho olor en la brocha, este sí deja más olor, pero en serio, me encanta, me parece que es fantástico. ¿Lo recomiendo mucho, mucho? Pues sí. Tiene un precio de 6 euros, yo lo compré en Nola Princesa, está muy bien. Son 200 mililitros y es que limpian las brochas que da gusto. La última cosa que no es maquillaje y ya comienzo con todo ajín, el gusto y rinín de este vídeo, es este producto de Ordinary. No es un aceite, es como un serum, ¿vale? De diacinamine 10% más zinc 1%. Por lo que leí, esto regulaba el sebo de la piel, para piel en mitad grasas, está bien, y afinaba los poros. A ver, yo llevo unas semanas de bastante estrés y me he notado que tengo muchas pintitas, es que no son granos, ¿vale? Pero son como pintitas en la cara y aquí en la barbilla sí que me han salido como 3 granos unos detrás de otros. Tienen muy poco tiempo, pero es que me ha gustado muchísimo. Es verdad que a lo mejor si no tienes la piel en mitad grasa dices, pues a mí no me interesa, pero es que hay muchísimos, muchísimos tipos de componentes, de composición distinta para cada necesidad. A mí pues me interesaba este en concreto porque eso, tenía la piel peor. Yo lo estuve mirando, de hecho no la princesa, cuando fui a la tienda, pero no había ninguno en ese momento que dijese yo lo necesito. Pero claro, cuando me ha pasado esto de la cara, lo vi y fue como, sí, ahora sí lo voy a probar. Y me encanta, lo utilizo por la noche y es el primer producto en toda mi vida que lo utilizo por la mañana. Yo no utilizo nada más que lavarme la cara con el jabón por la mañana, pero es que este producto me ha gustado tanto que tenía más ganas de utilizarlo, en plan, venga, me lo voy a poner otra vez. Indica las instrucciones que se puede utilizar por la mañana y cada vez que te vayas a preparar o a maquillar la piel o algo así decía. Ah, de antes de la crema, no antes del maquillaje, antes de la crema, ¿vale? Es que me he enamorado, me ha gustado muchísimo. ¿He notado diferencias en una semana? Pues sí, mi piel está mucho mejor. No sé si es algo psicológico, si es que ahora tengo menos estrés, que no, la verdad, porque esta semana me ha pasado bastante mal. Y mi piel está mejor, la barbilla la tengo mucho mejor, por aquí, la frente, sigo teniendo las pintitas, pero bastante mejor. Aquí en el cuello mucho mejor, porque es que me han salido hasta aquí en el cuello, que no me salían nunca. Estoy notando diferencias, sí. Lo voy a seguir utilizando por la mañana y por la noche, sí. Antes de la crema y por la mañana, pues solo esto. Con formato gotero, ¿vale? Coge mucha cantidad, es como un poco gelatinoso la textura. Y yo me echo muy, muy poco en la palma de la mano, refriego y ya a toquecito me lo aplico. Pero en serio, muy, muy poco porque cunde muchísimo. Otro producto que es el que más tiempo tengo dentro del maquillaje que voy a enseñar sería la paleta de Juda, Juda Beauty. No Juda, ¿por qué? Es la Desert Dusk, la segunda que sacó, de las tres que tiene, me flipa. Me gustan mucho los colores, hoy he hecho el maquillaje con esta paleta. Es verdad que he hecho en falta otros colores que no hay, pero en la primera sí que los cubriría. Y es que me gusta muchísimo la calidad, cómo se trabaja. Menos esta sombra, que sinceramente era la más bonita de la paleta y me defraudó. Porque es glitter y no tiene tanto potencial, es verdad. Que no la probé con una base súper roja o una base súper dorada debajo, pero el caso. Me defraudó un poco, ¿vale? Para que mentir. Pero el resto de las sombras me encantan. Me gusta mucho la calidad, en serio. Y la tercera no me llamaba tanto la atención porque son tonos muy rosas. O sea, como que la veía que solo le voy a usar. Sí, voy a hacerme un maquillaje rosa, pero Esther hizo un vídeo, Gotti Makeup 3, hizo un vídeo el otro día y ahora la quiero. Porque es preciosa y se hizo un maquillaje súper chulo y es verdad que es muy versátil, aunque esté dentro de los rosas. Pero por ahora no me voy a hacer con ella. Trae creo que 18 sombras y haciendo la cuenta que la hizo Esther el otro día, las sombras salen a unos 3€. O sea, sí, ¿es cara? ¿Porque son 65 pavos? Pues sí. Pero ¿compensa? También quiero decir, la sombra sale bastante bien de precio. Pero es una paleta bastante altita. Pero es que la calidad es muy buena. O sea, me encanta. Vale, y en el maquillaje de hoy, que esto no es que sea favorito, pero bueno, para aclarar, he utilizado la sombra en crema 37 de los Lachin de Kiko para tener una base ya rojiza, ¿vale? Para que la pigmentación sea mucho más fuerte. Otro producto, siguiendo por Sephora, que tengo y lo tengo en muestra y me flipa, es el iluminador líquido Champagne Pop de Becca. Me lo dieron como muestra cuando hice una de las compras. Yo no lo pedí, me lo incluyeron porque ya lo tenían preparado y yo dije, bueno, vale. O sea, después de la media decepción que tuve con el WhatsApp de Benefit, tampoco es que tuviese muchas ganas de probar iluminadores en crema o líquidos de alta gama, ¿no? Bueno, pues me ha vuelto loca. Me lo he querido comprar, pero es que hay tanta cantidad y utilizo tan poquito en esta muestra que hasta que no la termine no me voy a hacer con el tamaño original. He visto que hay una mini talla del Opal en plan en pack, mini talla de iluminador líquido y en polvo, pero es que a mí me ha encantado este y no sé si el Opal me va a gustar tanto, entonces tampoco me lo quería hacer con ella. Es que el que me ha gustado es Champagne Pop. Es muy, muy bonito, en serio. No es súper, súper cantoso, queda más o menos natural, pero es que cuando me lo pongo me dan ganas de no utilizar iluminador en polvo encima porque es que me gusta tanto el acabado y la textura. Es que me gusta muchísimo cómo queda en la piel. Y pues sí, lo recomiendo un montón, la verdad. Es que es muy guay. También el precio es alto, la verdad es que no tengo ni idea porque lo que yo estoy utilizando es una muestra, pero me gusta tanto. Otro producto que me compré, en este caso por recomendación de mi amiga Ana, fue el lápiz negro de Etnia. Realmente no es mío, es de mi madre, pero bueno, se lo quito cada vez que me maquillo prácticamente. Y es un lápiz negro, ¿vale? Bastante cremoso, resistente al agua y bastante duradero. ¿Para qué lo utilizo yo? Para hacer líneas, en plan delineador, ¿vale? Por encima de las pestañas y difuminarlo, que es lo que he hecho hoy. Lo que pasa es que ya me había maquillado las cejas porque soy mongola y ha sido un poco difícil. Y para ponernos la línea de agua superior. Esto no es muy bueno porque es waterproof. Entonces, al ser línea de agua waterproof, o sea, no caso muy bien para que estés totalmente cómoda. No sé, a mí me da la sensación de que no lo utilizaría a diario para esto porque, no sé, me da como... me gusta mucho. Dura bastante, el precio son unos 8-9 euros, no está nada mal. Seguimos por cejas y voy a enseñar estos productos de Better, que bueno, si me sigues por Instagram no va a ser una sorpresa porque ya lo he mencionado por allí. Lo gané en un sorteo que, de hecho, enseñé todo lo que había ganado y las primeras impresiones en el vídeo de hace varias semanas, en el último vídeo del canal. Y lo sigo usando y no uso otros lápices porque me gusta muchísimo el color. Me gusta cómo se trabaja, me gusta la duración... me ha gustado un montón. Los dos, ¿vale? Si tuviese que elegir solo, solo uno, creo que me quedaría con este porque me gusta muchísimo el gupillón. Y me gusta mucho para rellenar todas las cejas. La mina que tiene es muy cremosa, pero pigmenta bien, no sé, me ha gustado bastante. Y este, la verdad es que para la definición de las cejas es increíble, me gusta muchísimo. Vale, y ya lo que me quedan son dos productos de labios. Igualmente, ¿quién no se espera lo que voy a enseñar? Porque ya lo he mencionado varias veces. Lo primero que quiero hablar es del labial de 16 horas de Dermacol. También me hice con él a la vez que el limpiador de brochas en Hola Princesa. Y desde entonces me ha flipado. Nivel que me lo volví a pedir sin darme cuenta el mismo tono en un pedido que hice a Hola Princesa. Es que es muy cómodo. Es un labial fijo, es un labial que no transfiere. Bastante duradero. Se quita bastante bien cuando se va borrando, por lo menos este tono, ¿vale? Pero también he utilizado el rojo ya varias veces, que es un rojo precioso. Y tampoco está nada mal el cómo se va borrando, la duración, no sé. Es que me gusta muchísimo. A mí se me queda un efecto un poco brillante, ¿vale? Cuando me pongo el bálsamo de encima, es en tal que se le queda mate. Pero a mí ese efecto me gusta, el que esté un poco brillante. Así que no me molesta. Y en serio, es que es tan cómodo, me gusta tanto. Estoy completamente enamorada. Y quiero ir a la tienda de Hola Princesa para ver más tonos y comprármelo. Y por último, el gloss que he utilizado durante todo el verano. Es el Moonschild de Colourpop en colaboración con Catherine Light. Es un tono nude muy, muy, muy natural. Con unos reflejos dorados muy, muy, muy pequeñitos. Y que me alucina. Es que me encanta este gloss. La fórmula de los gloss de Colourpop me ha gustado bastante. Y en verano ya digo que es lo que he utilizado porque iba mucho de piscina para comer. Y entonces no me gusta tener un labial mate o cremoso en los labios. Sino que me ponía esto, se me quitaba mucho más fácil y ya podía hacer lo que me peteciese. Este no me lo he probado en Close Up porque me he puesto el otro labial. Así que voy a probármelo aquí para que veáis cómo es. Ya digo que es muy cómodo. El aplicador que tiene es muy, muy, muy cómodo porque es peludito, bastante gordito. Te ayuda mucho la aplicación del labial. Tiene bastante pigmento porque si os dais cuenta el labial que yo tenía era mucho más rosa. Y lo ha dejado mucho más nude. Es que el color es precioso, en serio. Y el reflejo es que es tan sutil. O sea, no son súper partículas de glitter, ¿no? Es muy sutil. Y me encanta, es que me encanta. Es que no puedo hacer otras cosas. De hecho, me lo tendría que haber puesto así todo el vídeo porque es perfecto. Y bueno, eso es todo lo que quería enseñar en este vídeo. Espero que te haya gustado. Si es así, por favor, recuerda darle like, compartirlo para que lo vea más gente. Y suscríbete al canal si no lo has hecho para ver más vídeos. Y bueno, coméntame si alguna de las cosas la has probado, si también coincides conmigo. ¿Cuál es tu mayor favorito durante este último periodo? Para que así yo pueda bichearlo. Nada, que nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias por estar ahí. Y un besote. ¡Gracias!